Estamos reunidos por algo que nos duele, que nos preocupa, que nos ha degradado, que es el avance del narcotráfico en nuestro país. Lamentablemente, en los últimos años ha avanzado mucho frente a la negación del problema por parte del Estado. El de no poner sobre la mesa para entender qué es lo que nos estaba pasando y cómo resolverlo. Necesitamos programas de acción temprana, de prevención, y ahí es donde van los programas de la niñez, los centros de primera infancia, ahí es donde va la mejora de la calidad de la educación pública, ampliar los jardines de infantes por todo el país que estamos comprometidos a construir. Ahí es donde tenemos que ganar esta guerra. Pero también tenemos que ver y trabajar en la inclusión, la inclusión social, la inclusión laboral. son todos campos en los cuales tenemos mucho por hacer y no lo vamos a hacer de un día para el otro. Pero lo importante es que hemos comenzado, sí, señor, ya hemos comenzado a recorrer el camino correcto. Y eso va a generar, insisto, una esperanza distinta, una ilusión distinta, un compromiso distinto por parte de cada ciudadano y de cada una de las instituciones que hoy nos están acompañando, creyendo que acá existe un verdadero compromiso. ¡Gracias! ¡Gracias!